Hace un tiempo se fue, que porque con ella solo jugué Noches largas pierdo la razón, vuelve corazón Se que antes te fallé y por tocar otra perdí tu piel Solo quiero volver a tocarte, darte mi calor Solo quiero volver a tocarte, darte mi calor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.